Santiago de Cali 25 de febrero del año 2020 ante la tormenta que se armó en los diferentes medios por ser un oficial activo que le escribió al señor presidente, hice un video solicitando su apoyo me permito informar porque me tomé este atrevimiento de hacer esto cuando yo me refería a los nuevos falsos positivos no me refería a ejecuciones extrajudiciales me refería a nuevas prácticas que realizan algunos agentes de inteligencia utilizando más la ley 1621 a lo que yo llamaría una inteligencia extorsiva sin más detalles los daré el 3 de marzo ante la justicia penal militar en Bogotá yo le informé señor presidente al comandante del ejército que en Cali estaban sucediendo hechos muy graves que ameritaban ser investigados el robo de munición el cual se materializó este año donde se robaron 80 mil cartuchos de un batallón aquí en Cali si analizamos entonces podemos decir que si a cada fusil se le asignara 100 cartuchos de estas guerras pues tendremos 800 fusiles listos para ser empleados por algún combatiente que es fácil de conseguir porque pues hay muchos por ahí deambulando por las carreteras tercero señor presidente la corrupción en los ascensos que afectan la seguridad y la defensa de la nación es que no es porque yo esté ardido es que la corrupción en los ascensos puede afectar la seguridad y la defensa ¿por qué? porque si seleccionan mal el personal pues van a tener nexos con personas de extraña reputación y estas personas pues van a comprar material de baja calidad cuarto señor presidente yo solicito que alguien me diga yo como soldado de Colombia combatiente del estado bajo esta bandera amarillo azul y rojo ¿dónde quedé en los acuerdos de la Habana? empiezo a solicitar y asesorarme para poderme ir para Estados Unidos para Canadá, para otras partes y yo como combatiente de Colombia, de mi país de defender la democracia no tengo ningún derecho por el contrario me rechazan en todos los países y pues irme de ilegal no puedo entonces yo quería que me asesoraran señor presidente y me dijeran ¿qué debo hacer? porque las FARC combatieron bajo la bandera de las FARC ahora tienen la flor, la rosa y que una buena estrategia y lo reciben en todas partes del mundo pero yo que combatí aplicando los principios de la guerra no me reciben en ninguna parte esta parte ya es para mis amigos hay un señor que hace un video donde me amenaza prácticamente porque sale en una chaqueta militar y coloca un arma sobre la mesa es por no colocar un fusil coloca un sable, nadie lo conoce no sé desde qué país se está transmitiendo puede ser desde Estados Unidos México, Canadá Francia, no sé pero necesito por favor que me lo ayuden a ubicar porque este señor me está haciendo unas amenazas y yo no me voy a callar lo que él sí tiene razón es una cosa pues y lo felicito si fue militar y tuvo buenos comandantes que nunca le dieron malas órdenes yo sí tuve varios problemas los enigmas para mis amigos esto ya es parte para mis amigos cuáles son los enigmas la intimidación sí, me partieron las cámaras de la casa me estaban persiguiendo me están tomando fotos no sé si son agentes de inteligencia o quiénes son ¿qué pasó en la peluquería? pues salgo de la peluquería me encuentro con un suboficial amigo y me dice mi coronel tenga cuidado aquí los suboficiales me conocen a mí el enigma de la casa porque es que yo esperaba en dos o tres meses entregar mi casa y no que nadie supiera dónde estoy yo pero pues la casa me la piden por un mensaje que le envía mi general Chávez pidiéndole ayuda diciéndole que yo no soy ningún bandido que yo no, si no robo munición y la respuesta de eso es que me piden la casa a las señores con los que tengo problemas de seguridad son tres en Medellín vean señores si yo a ustedes cuando me dieron la orden de matarlos los hubiera matado no tendría estos problemas hoy en día y por el contrario tendría otra medalla de orden pública me hubiera ido al Sinaí como me prometió mi general Montoya y me hubiera robado lo que ustedes dicen que yo me robé y yo no maté a ningún amigo de ustedes segundo en el Cauca un señor de las FARC me ayuda a ubicar a Cano en tres sitios diferentes luego lo van de baja a él no fue por su ayuda señor pero si yo sé que le debo dos recompensas a ustedes esperemos que llegue la inspección general para ver si la inteligencia lo pagó o a quien se lo pagó si ellos lo pagaron yo le informo para que le cobremos esa plata a la persona y los señores que estaban robando munición yo no fui el que le informé a la policía que incautó los 40 mil cartuchos en Antioquia en el retén yo no fui ustedes me conocen a mí si yo hubiera sabido los hubiera cogido aquí en la guardia porque yo soy así siempre he sido así como soy en estos videos y pues como me decían mis amigos si viejos a mí me falta un tornillo pero no es el tornillo de la delincuencia ni la tuerca de la corrupción a mí no me falta a mí sí me faltan yo no nací con los dos problemas y sí estoy como dice mi esposa el coronel ya no tiene quien le escriba la ventaja es que mi hijo está vivo gracias mi general Martínez por ayudarme con ese tema tengo mi pensión la voy a tener en dos o tres meses y tengo dos gallos para pelear buenos entonces sin más muchas gracias amigo espero que me entiendan me disculpen ahora sí espero especialmente que los activos me entiendan porque son los que más están cuestionando los dos videos anteriores con este son tres ya no hago más pues hasta que estén en la reserva activa muchas gracias